El alcalde de Buenavista Tomatlán, Michoacán, se reintegró a sus funciones y las actividades económicas se restablecieron en el municipio, afirmó Fernando Canochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno. En Buenavista el alcalde está ya en el municipio, está haciendo trabajo en las tenencias del municipio, de alguna manera está teniendo acercamiento ya con la ciudadanía de su municipio. Luego de que el edil de Buenavista estuvo varios meses ausente de sus funciones, labores en contratiempos en la alcaldía de Jocano Ochoa. La seguridad tornó a la región, existe presencia del ejército, de fuerzas federales y de alguna presencia de fuerzas del gobierno del estado también, brindando esta seguridad ahí en la región. Después de estar ausente varias semanas, el alcalde Luis Torres pidió licencia por 15 días al cabildo. El pasado 3 de junio, cumplido este término, retornó a sus funciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.